El himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. El himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. El himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. El himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, el himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. El himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. El himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. El himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. Los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. El himno por fin llegó lo que mi patria esperaba, los famosos carnavales que celebran en Guayaquil. никoo emp Busan Mar ? Am ¿ methane ? ? ? ? ?